Música Bendecido tiempo, bendecido tiempo y te abrazo el alma, te envío mi amor, mi luz y recuerda que todos los seres humanos somos luz, recibimos luz y damos luz hoy es un día para conectar con esa luz maravillosa que el universo te está enviando a través de nuestros ángeles amados, ángel de mi guarda dulce compañía está conmigo de noche y de día como se te ocurra la oración del ángel guarda va a ser maravilloso porque ese ángel guarda va a sentir que lo estás alabando, que lo estás glorificando a través del nombre del Dios universal, glorificamos el nombre de Dios pero también alabamos a sus seres que nos envían a esos seres maravillosos que están siempre con nosotros para darte todo aquello que tú te mereces recuerda que somos luz, recibimos luz y damos luz hoy como siempre te voy a recordar, Dios nos bendice mil veces en mil gracias gracias gracias